El candidato presidencial demócrata deja caer una bomba en público y confirma las suposiciones que gran parte de los analistas internacionales serios vienen advirtiendo. La Alianza Atlántica no es lo que dice ser y sus políticas de los últimos años no dejan lugar a dudas de cuáles son sus verdaderas intenciones. En un arranque de sinceridad descarnada, el candidato estadounidense confiesa todo en una red social. En medio de pronósticos cada vez más oscuros para las relaciones entre Rusia y el llamado Occidente colectivo, varias figuras sobresalientes de la política del tío Sam se animan a expresar lo que antes callaban. La Alianza Atlántica se convierte en uno de los organismos más criticados actualmente y su función queda expuesta a los ojos del mundo entero. En la confesión del candidato demócrata hay un guiño a Putin. ¡Los detalles! A continuación En los últimos días, el demócrata, aspirante a competir por las presidenciales de Estados Unidos en noviembre, Robert F. Kennedy Jr., dijo que la Alianza del Atlántico Norte es un organismo que no actúa de manera defensiva como afirma. En respuesta a un posteo publicado por el periodista Thomas Fassi en la red social X, el candidato dijo que las políticas aplicadas por la Alianza en los últimos años fueron completamente hostiles y para nada defensivas. La OTAN no es una alianza, es una dictadura militar dirigida por Estados Unidos, había escrito el periodista mencionado, causando gran revuelo en esa red social al expresar tan directamente la condición de dictadura que posee el organismo. Después de décadas de expansión agresiva, ¿alguien cree que realmente que la OTAN sigue siendo una alianza defensiva? señaló Kennedy a través de su cuenta oficial en X. Una pregunta retórica que muchos analistas ya respondieron. Como parte de una de las familias políticas estadounidenses más influyentes, las expresiones del demócrata retumban en la política de Washington. Además, ante el deterioro del actual mandatario, Joe Biden podría convertirse en el principal candidato de su espacio. Entender este contexto es muy importante para dimensionar el peso que tienen estas palabras de Kennedy. El sobrino del mítico presidente asesinado en Dallas en 1963 podría convertirse en el competidor directo de Donald Trump. Actualmente, el republicano aventaja al desacreditado Biden en intención de votos y el Partido Demócrata evalúa seriamente sus opciones para dar pelea en noviembre. Esta situación hace que las palabras de Kennedy se amplifiquen de una manera decisiva. La postura antiexpansionista de Kennedy sería un cambio radical en la política exterior estadounidense. Una posición que ni siquiera Trump tiene tan marcada, aunque en el último tiempo ha tenido palabras críticas en contra de la política exterior de Washington. Política que actualmente se puede ver reflejada en el coqueteo de Ucrania para su ingreso a la OTAN. Según el medio Business Insider, Biden está bloqueando todos los intentos del líder ucraniano Volodymyr Zelensky de ingresar al bloque bélico por el contexto electoral. Según una de las últimas notas aparecidas en dicho medio, la administración Biden estaría preocupada por terminar de perder sus posibilidades electorales al dar permiso para que Ucrania ingrese al bloque atlantista. Por su parte, Zelensky insiste en que Occidente se involucre cada vez más en el conflicto con Rusia, pero los aliados que hasta ahora han apoyado a Kiev están empezando a dudar de que esta ayuda sea beneficiosa para ellos y el continente europeo. Las voces que están alertando sobre la velocidad con la que crecen los movimientos hostiles en Europa contra Rusia se incrementaron notablemente. Las últimas cumbres de los aliados de Estados Unidos, como el G7 o la reciente reunión por la paz en Suiza, son dos ejemplos claros. La reunión del G7 terminó por demostrar que su influencia importa cada vez menos en las grandes tomas de decisiones de la política internacional. Con un Biden totalmente perdido y el resto de los líderes con una imagen negativa en ascenso, salvo la italiana Giorgia Meloni. En el mismo sentido, la cumbre por la paz en Suiza, donde participaron todos los aliados de Ucrania y otros países cuyas posturas fueron más neutrales, no pudo ni siquiera emitir un comunicado conjunto. Varios países decidieron no firmar la proclama final de la cumbre por considerar que la misma carecía de sentido al no estar presente Rusia. Especialmente lapidarias fueron las palabras del representante de Arabia Saudita. Además, dicha cumbre se vio absolutamente devaluada ante la negativa de varios líderes de confirmar su asistencia, y muchos gobiernos que aceptaron ir enviaron autoridades de rango más bajo que el presidente o el canciller. Hay un acuerdo generalizado por parte de los analistas internacionales que la reunión en Suiza, en apoyo a Zelensky, no tuvo ningún impacto decisivo, no se avanzó ni un centímetro en dirección a conseguir una paz prolongada. Al mismo tiempo, el mandatario ruso Vladimir Putin expresó cuáles serán los puntos definitivos para lograr una paz definitiva de manera unilateral. Un ultimátum a Kiev y a sus aliados occidentales. En este sentido, las palabras de Kennedy sobre la OTAN ponen de manifiesto esto, que ahora el mundo ve de manera directa con las declaraciones del G7 y la cumbre en Suiza. Una política agresiva contra Rusia sin intenciones de generar un contexto de paz mundial. Personajes importantes de la diplomacia mundial como el ex embajador estadounidense Jeffrey Sachs han destacado el papel decisivo que jugó la Alianza Atlántica en promover el conflicto en Ucrania. En la espectacular entrevista que le concedió al presentador Tucker Carlson, el diplomático estadounidense admitió que Washington está en su punto más bajo en sus relaciones internacionales al provocar el conflicto en Ucrania. Estas palabras se complementan con la reciente expresión del candidato demócrata sobre el organismo bélico. Su artículo quinto, que supuestamente define su idea de que es un organismo defensivo, se activó una sola vez en sus 75 años de existencia. Sin embargo, estuvo involucrado en todos los grandes conflictos, especialmente en los últimos 30 años. Evidentemente, la defensa no es su principal motivo de existencia. Por esta razón, la expresión de Kennedy es muy irrelevante. En este contexto, la confesión del candidato estadounidense es solo una expresión pública de un secreto a voces que las élites políticas occidentales no quieren admitir. Lo de Ucrania está dejando expuesta esta verdad de una forma definitiva. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande